Ok, ahora vamos a hacer una muñequita que quizás muchas no saben quién es. Es Candy Candy. Este, era la telenovela para las niñas de vida. Este, vamos a usar el color carne para lo que es piernas, brazos y cara. El blanco porque lleva una blusita blanca. El rojo, el vestidito va a ser rojo y las botitas son rojas. Y amarillo es una parte del vestido porque tenía como un baberito encima. Entonces, sí creo que la faldita era amarilla con el baberito arriba en rojo. Entonces, estoy usando esta hambreangorita. Gancho número 3 y comenzamos. Ok, vamos a comenzar haciendo los brazos. Vamos a tejer un anillo mágico o dos puntos bajos. Y vamos a tejer en la segunda cadena seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta. Jalo este para que no se vea el hoyo grande de esta parte. Y luego, en la segunda vuelta, de la dos a la... ¿Qué será? A la... Diez. Vamos a hacer punto por punto en color carne. Ahí. Dos, cuatro, cinco, seis. Dos, cuatro, cinco. Cuatro, seis. Ahí está. Y cierro. Entonces, volteo. Y vamos a hacer esto. De la vuelta dos a la diez, punto por punto. Vayan rellenando, porque va a ir costando un buen de trabajo, porque como es más delgadita la mano. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, veamos. Vamos a cambiar el color. A color blanco. Ay, perdóname, es que me estaba atacando de la resa viendo un... Un video y no me puedo contener. Ok, vamos a hacer las manguitas de la blusita. Entonces, ya me conocen, hago una U, jalo, hago el amarre. Y vamos a cortar un poquito el excedente de estambre, porque esta está muy delgadita. Ahí está. Y vamos a hacer seis vueltas de seis puntos. Un punto cada uno, ¿sí? Punto por punto, seis vueltas. Y vamos a llegar a la vuelta dieciséis. Esta es la vuelta once. Y llegamos a la vuelta dieciséis. Cuando termine, regreso. Ok, ya quedó. Vamos a rematar. Y tenemos que hacer otra exactamente igual. Y le voy a sacar un poquito el relleno, porque creo que me pasé. Yo la voy rellenando así. Y vean, ya quedó. Entonces, hacemos otra igual y regreso. Ok, ya terminé las dos manitas. Espero que me salga la muñequita, porque la verdad no he hecho este tipo de cuerpecito. Ay, espéreme, que esto se mueve horrible. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con las piernas. Voy a empezar con el rojo, porque lleva botas rojas. ¿Sí? Y entonces, las piernas. Vamos a comenzar con un anillo mágico. O dos cadenas. En la segunda cadena vamos a montar seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cerramos. La vuelta. Jalo fuerte este de aquí. Y entonces, en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Eso nos da un total de doce puntos. Ahí está. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Después, en la vuelta tres. Vamos a hacer un punto. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos. La tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás. La parte de la cadena de atrás. Miren. Esta parte. Hoy. Esta. Punto por punto. La tejo. Y regreso. Miren. Se va marcando esto. Termino y regreso. Ok. En la vuelta cinco. Vamos a hacer cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cuatro disminuciones. Y nos da un total de catorce puntos. Y luego vamos cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y nos da un total de catorce puntos. Sí. Miren. Ya se está formando la chanclita. En la vuelta seis. Vamos con cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y dos disminuciones. Entonces. Es. Una. Dos. Y cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cierro. Vean. Después. En la vuelta siete. Vamos. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos disminuciones. Es. Uno. Dos. Y luego cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y cierro. Vamos a rellenar. Ok. Relleno y regreso. Ok. Vean. Ya agarro forma la piernita. Entonces. Ahora vamos a hacer esto. Vamos en la vuelta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De la. Ocho. A la. ¿Qué será? Doce. Vamos a hacer punto por punto. Hago de la ocho a la doce punto por punto. En color rojo. Y regreso. ¿Sí? Para ver si ya quedan las botitas. Como son un poquito altas las botas. Este. Por eso estoy calculándole. A qué vuelta. Miren. Entonces. Ocho. 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 Yo creo que sí. Hasta la vuelta doce y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta doce. Vamos a cambiar. De color. Voy a poner color carne. Una U. Tejemos. Jalo el rojo. Y hago el amarre. Y entonces. Vamos a cambiar el color. Y ok. Ahí está. Y vamos a tejer. De la vuelta trece. A la veintidós. Punto por punto. Punto en color carne. Sí. Punto por punto. Las dejo. Y regreso. De la trece. A la veintidós. Bien. Ya terminé la piernita. Entonces. Voy a rematar. La segunda piernita. No la rematen. Vamos a hacer otra. Pero no rematen la segunda piernita. Miren. Entonces. Hago otra igual. No le corten el hilo. Hasta que yo diga. Sale. Regreso. Ok. Ya tengo las dos piernitas. Entonces. Ahora. En la vuelta veintitrés. Y aquí voy a cambiar de color. Voy a poner el color blanco. Ok. Ya me conocen. Hago mi U. Tejo. Jalo el carne. Y hago el amarre. Ok. Al rato relleno esto. Y entonces. Vamos a hacer esto. En la vuelta treinta. En la vuelta veintitrés. Voy a hacer. Dos cadenas. Y agarro la otra piernita. Aquí. Y hago. Nueve puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Espérenme. Que aquí ya. Me hice bolas. Ahí está. Diez. Y voy a tejer. Estos dos puntos en medio. Las dos cadenas que hice. Entonces. Hago. Uno. Y dos. Ajá. Después. Hacemos. Diez puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y cierro aquí. Con punto deslizado. Ahí estás. Entonces ya quedó. Después. Subo con una cadena. Y vamos a la vuelta. Ah. Y en la vuelta veintitrés me quedaron. Veinticuatro puntos. Ah. Entonces espérenme. Ok. Entonces aquí. Llevo diez puntos. ¿No? Espérenme. Diez puntos. Entonces tejo los dos puntos en medio. Sí. Y uno con un punto deslizado. Sí. Ya quedaron los veintitrés. Veinticuatro puntos. Sí. Fueron diez. Dos. Diez. Y dos. Fueron veinticuatro. Entonces. Ahora. Subo con una cadena. Y de aquí. De la vuelta. Veinticuatro. A la veintinueve. Punto por punto. Sí. Punto por punto. Veinticuatro puntos en cada vuelta. Y regreso. Entonces de la veinticuatro a la veintinueve. Punto por punto. Sí. Ahí voy. Rellenen. Porque después va a costar mucho trabajo. Vayan rellenando. Por ejemplo. Esta piernita me quedó más flaquita. Entonces tengo que rellenar. Pero vean. Ya. Ya la voy uniendo. Ajá. Y entonces. Rellenen. Y regreso. Ok. Vean. Ya va agarrando forma la muñequita. Ahí ya ando emocionada. Me está quedando bonita. Entonces. En la vuelta treinta. Vamos a hacer esto. Dos puntos bajos. Una disminución. Durante toda la vuelta. Seis veces. Y nos va a dar un total. De dieciocho puntos. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y regreso. Ok. Vean. Ya va agarrando forma la muñequita. Ahí ya ando emocionada. Me está quedando bonita. Entonces. En la vuelta treinta. Vamos a hacer esto. Dos puntos bajos. Una disminución. Durante toda la vuelta. Seis veces. Y nos va a dar un total. De dieciocho puntos. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y uno. A la treinta y cuatro. Vamos a tejer punto por punto. Si. De la treinta y uno. A la treinta y cuatro. Punto por punto. Y regreso. Ok. Vamos bien. Es que. Le seguí porque. Los calzoncitos serían en blanco. Y la blusita era en blanca. Se acuerdan. Por eso hice. Las manitas con mangas blancas. Entonces. Vamos a ver. En la vuelta. Treinta y cinco. Ahora sí. Vamos a pegar el brazo. Vamos a tejer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y agarramos el brazo. Y agarramos el brazo. Trato de meter esto. Lo parto a la mitad. Y vamos a hacer esto. Va. Una. Dos. Tres. Y agarramos el brazo. Y luego vamos a hacer. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y agarramos el otro bracito. Sí. A la mitad. Y vamos a hacer esto. Uno. Dos. Tres. Tres. Y luego vamos a hacer. Un punto bajo. Sí. Y cierro. Y nos siguen quedando los 18 puntos de la vuelta anterior. Miren. Ok. En la vuelta 36. Vamos a hacer. Cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete puntos bajos. Y luego. Saben que es punto por punto. No hay pierde. En esta vuelta vamos a hacer punto por punto. Ok. En la vuelta 36. Ya quedó. En la vuelta 37. Otra vez. Punto por punto. Son 18 puntos. Dos. Ok. Ya casi la. La termino y regreso. Ok. En la vuelta 38. Vamos a hacer esto. Eso. No. En la vuelta 39. Vamos a hacer seis disminuciones. A ver. Seguidas. Entonces va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cerramos. Ahí. Ahí está. Sí. Entonces. Vamos. A. Cambiar el color. Y miren. Ya quedó el cuerpecito. Hasta aquí voy a dejar el video. Porque no sé. Este. Qué tamaño tenga. Pero. El cuerpo ya lo tengo así. Entonces. Compartan. Suscríbanse. Regálenme un like. Este es otro tipo de muñequita. Siempre hago unas muy gorditas. Ahorita ya es una delgadita. Y. Regreso para hacer la cabeza. Y lo que falta. de la cabeza. Escuchamos. Y. Seis. Y. Y. Gracias por ver el video